Muy buenas chicos sean bienvenidos al canal del Blackbeard, yo soy su amigo Pete y el día de hoy vamos a ver otro capítulo más de The Division y el día de hoy nos vamos a mover a la sede central. Nos llegan informes de que se dirigen hacia otros centros civiles, queremos desmantelar ese sitio. Vale, pues vamos para allá. Vale chicos, ahora sí nuevamente sean bienvenidos, yo soy su amigo Pete y el día de hoy les voy a presentar el capítulo sede central de la CCE. Así que vamos avanzando, espero les guste el capítulo, también espero les haya gustado la presentación del PlayStation 5 porque yo la he visto y la verdad es que ha estado guapísima, hay que decirlo como es. Este video probablemente salga mucho, mucho, mucho después de eso pero pues a mí me ha gustado, vale. Recargamos balas. Henry nos informa de episodios del dinero mortal, según parece proceden del complejo del CCE, no sabemos lo que está pasando ahí pero debemos desmantelarlo. Me gusta, estoy en una mala posición. Ok, antes de continuar chicos les voy mostrando una nueva arma que encontré, ya soy nivel 30 por cierto, es el último nivel, solamente nos quedan las últimas misiones. Está SRC, este sniper, uy papá pega durísimo, no tienen idea y encima tiene una de las cosas que muchos sniper no gozan, vale. La facilidad de disparar rápido y la recarga rápido, en vez de recargar por turnos, o sea 1, 2, 3, 4 balas recarga un solo cartucho, o sea agarra como que si agarran una especie de cartucho lo mete y en ese cartucho fueran todos los disparos. Y encima tiene 7 disparos, vale, y solamente es nivel 29, así que si logramos conseguir el nivel 30 estaría guapísimo, vale. Tiramos nuestro pulsito para saber dónde está. Nos los cargamos. Como ven dispara bastante bien rápido. Vamos a tener un poquito de cuidado. Porque probablemente nos van a empezar a disparar en este momento, o bombas o granadas y esto se va a poner muy complicado, vale. Muerto. 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 No, esto no le va a gustar. Nitrógeno. Activado. Uy, saca la cabecita. Fuera. Vale, ¿dónde tenemos más? Ahí hay otro. Saca la cabecita, compadre. Órale. Voy a obligarla a sacarla. Vale, esto es lo que yo le quería decir. De que. Ay cabrón, me cayó el mono ese. Eso es algo que solo al menos hacen los marginados, vale. Tiran como una especie de carrito. Fuera. 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 Que es como una especie de... De taladro. Ahí está, miren. Hay que tener mucho cuidado. Trae como cierras adentro. Hay que buscar al tipo que lo está usando porque... Ah, ya está. Tengo que buscar dónde está. Tengo que moverme. Voy a moverme. Voy a flanquearlo. Por qué. Esto es muy complicado. No puedo dejar que se me acerque el tipo. Ahí está, miren. Ya lo he encontrado. Ya me ha visto. O eso cree. No, sí, ya me vio. Fue muy descuidado de mi parte. Pero no importa. Tenemos a tiro. Yo creo que vamos a tener que acercarnos porque con este tipo son de los que se esconden hasta el infinito y nunca van a salir, ¿vale? Tienen uno que acercarse. Ahí voy. Fuera. Vale, bien. Ahí quedó su carrito del infierno por algún lado. Ahí está. Así que vamos a entrar, chicos. Vale, aguantemos. Este también. Ah, se me ha olvidado de enseñarles esta arma que es la SETAR-21. Está bastante bien. Debe ser arriba. Pero como siempre, vamos a revisar primero rápidamente. A ver si encontramos algo. Nunca está de más revisar la sala. Siempre hay cosas escondidas. Pero parece que no vamos a poder por este lado. Así que vámonos. Subamos. Siempre las peleas por el canal son arriba. No sé qué tienen estos de Division 2. Que casi todas las peleas son arriba. Siempre. Vale, le he pegado. Le reviento la cabeza. Vamos por el siguiente. Uy, se salvó. Pensé que le había dado algo que no me ha gustado de este Franco. Es que casi por lo general... Tengo que apuntar muy bien porque a veces como que el tiro, cuando son muy lejanos, se desvía mucho. Y es algo que no me gusta. No me gusta para nada. Porque fallo mi tiro y eso no es bueno. Fallar un tiro en un nivel tan alto como que estoy... Es probablemente el símbolo de que te pueden atacar por la espalda a golosi. O puedes perder un valioso tiempo en querer matar a alguien. Y te puede terminar matando. Así que no es algo que quieras hacer. Vale, vamos a conectarnos. Vale. Hay la vez. Vale, tenemos... No, es esta de acá. 9K. Un poquito más de defensa, no es mucho. Pero ya es una pieza de nivel 30. Así que vamos por allá. Enemigos. Ah, ya lo vi. Me pongo en posición. Muerte ADC. Muerte ADC. ¿Lo notas, agente? Ah, pensé que era la Franco. Carajo. No. Algo malo del aceptar es que... Se acaban las balas muy rápido. Pero no pasa nada. Es normal que se compliquen las cosas de vez en cuando. El protocolo de descontaminación parece la mejor opción para cerrar el laboratorio. Es una forma bonita de decir que no esteriliza todo. Isaac no detecta el combustible para iniciar el proceso. Debieron cortar el suministro. Activa la línea principal de combustible en el sótano para que fluya. Que fluya. ¿Por qué me siento que vamos a ir hacia allá? Joder, macho. No me gusta esta. Isaac. Imaginé que iba a tener que abrirlo a la fuerza. Lleva mascarilla todavía, ¿no? Qué raro. Deberíamos estar usando una... Pues es una zona contaminada. O eso parece. Imagino que ande esa bomba. Yo casi no uso bomba. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver... Puta, tengo gente allá. ...de la línea principal. Así habrá combustible suficiente para el protocolo. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Hay un vigía. Bueno, no necesito lo de la cabeza ahora. Fuera. Normalmente me gustaría matarlos a la cabeza. Porque ese es mi estilo de juego. Pero si se ponen complicados no me voy a poner roñoso tampoco. Ven. Todo recarga una vez. Sí, también sabes morir. Sáquese. Fuera. 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 Mierda. Gracioso. Fuera. Mierda, me quemo. Eso es algo de lo que me voy a estar quejando toda la vida. Es de que siga jugando Division. Muerto. Muerto. Vale, bien. Más todavía. ¿Dónde está el otro? Ahí ven. Ven acá. Una. Dos. Dios mío santo. No le pegué. Se cargó. Fuera. No. No. No me jodas, no me jodas. Sáquese. No te pases de lanza. Que ni se te ocurra, barbón. Tengo otro acá. No. Se puso a jugar. Claro que se murió. Baboso. No veo su cabeza. Voy del otro lado. Ahora sí ya te vi, cabrón. Fuera. 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 La conmoción no lo mató. Pero eso sí. Vale, bien. Algunas cosas de nivel alto. Vale. Nada que no tengamos. Subimos. Veamos si sale algo mejor. Ahorita vamos a buscar cosas de... ¿Por qué salen cosas de nivel 28? Ah, bueno, es que los monos son de nivel 28. Sí es cierto. Son de nivel bajito. Sí es cierto, había olvidado. Puedes iniciar el protocolo de descontaminación desde el panel del laboratorio de arriba. Una vez que lo hagas, quédate ahí y no te pasará nada. Piso superior. No puedes perderlo. Está en el centro del laboratorio. Piso superior. Sí, claro. No me pasará nada. Y cuando me vengas a ver, me estoy quemando. Me van a dejar atrapado. Me van a hacer alguna tontería. Me van a dejar encerrado. ¿Quieres apostar? No sé. ¿Por qué siento que la cago? A veces al decirles esto, pero... Es que tengo que decirlo, chicos. Siempre pasa en estos juegos. Todo se complica. Siempre. Nunca hay nada que se salve. Por allá, ¿no? Por acá sí. Vale, avancemos. ¡Eja! No, no están en el edificio. Están jugando, quizá. ¡Eja! Ahora. ¿Más todavía? Bien. Viene otro. Fuera. No queda ninguno. O eso parece. Vale, bien. No, te sirve. Olvídala. Lol. Mierda. Alcha la cabeza. Fuera. Podrías poder acceder a la borgue desde el extremo de la zona en obras del ala oeste. Si no se deshicieron de los cuerpos, como es debido, puede que tengamos que lidiar con otra epidemia. Sí. Así que vamos a darle. Estos están locos. ¿Cómo se meten a una zona donde pueden sacar probablemente... Contaminarse ellos mismos? ¿Qué pasa? Bueno. Taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ya decía yo que se pasaban de lanza por nada malo. vale dispérsense y encuentrenlos pueden estar en cualquier sitio muerto papi pensé que venía, me troleó no, no duele a ti si te va a doler fuera vale pues vamos hacia allá ¿quién ha llegado? ¿y tú quién es? ¡coño! él revienta fiestas ese soy yo hacia abajo Dios, cuántos cadáveres están locos estos tipos en serio vale, un supremo bien y es nivel 30 aún mejor mancha verde muerto LOL está rotísima esta arma vale, ya los vi fuera saca la cabeza muerto ¿y el otro? debe estar acá vale no necesitamos eso pistola 928 vale vale estoy en ello Dios, esta instalación no tiene límite ahora voy a la biblioteca me llevo a la chingada piso 1 está conectado con la librería interesante ¿por qué carajo conectaría una librería con una zona donde hay infectados? no lo entiendo demasiado pinche raro Dios, aguanta esto se va a poner bueno vuelen pedazos lo siento lo siento amigo ¿quién sigue? fuera 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 uy, se salvó por dos pedacitos de rábaro fuera ¿qué? ¿le dio bala de fuego? esto es raro ¿en serio? fuera fuera se te acabaron tus balas de de fuego vale kelson no me agrada siento que es otro agente de de division que nos va a traicionar no me agrada kelson no me agrada para nada espero equivocarme chicos pero parece que es un Aaron Keener de segunda versión o eso creo yo ¿se puede bajar? sí, sí, se puede bajar nada vale hacia arriba entonces vamos para allá vamos para allá este lado no hay nada tampoco me imagino no vámonos chicos ahora sí vámonos a acabar la misión tú 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 ¿cómo les está pareciendo? estaba bastante interesante ¿no? tú 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 vamos a romperlos vamos a romperlos vamos a romperlos todos mucha investigación supongo interesante aquí debe haber algo no, espera aquí uy, que nos den un arma buena mk17 policial ya tengo una no me sirvió para nada es basura bueno, no es basura sí pega bien pero no sé es de esas armas que disparan tatatatata no sé los que disparan muy bien que digan Dios, le reventé la cara sí, le reventé la cara a ti te reventé el hocico los otros pueden esperar no me preocupan carga muerto ¿dónde estás, amiguito? sí uy, tu cráneo se limpió vale, recojamos esto no sirve mucho pero pues sirvirá ya puedes salir de ahí con el laboratorio y las muestras destruidos dudo que los marginados puedan sacarle mucho más partido a este sitio gracias por los datos me divertiré con ellos el enemigo se acerca a tu posición te recomiendo que salgas por el patio para que no te arrinconen ahí viene lo bueno aquí se va a armar el desmadre dime ahí voy ahorita voy dios, un punto campo de batalla bueno, lo maté aquí no voy a jugar a si lo mato o no aquí tengo que matarlos luego son un cast si se amontonan si puedo los matar a la cabeza si no, no muerto muerto viene otro dios casi lo reviento la hoja dice la madre este se va a complicar muerto el jefe muerto viene el otro viene otro porque me están mandando pulos de radio control serán un jefe saca la cabeza imbécil vale, otro muerto me queda uno nada más no se movió ya está lo maté sin querer aquí está escondido el pendejo mato un trabajo fantástico estuvimos analizando los datos y me parece que Kelso se pondrá muy feliz eso sí le tomará tiempo procesarlo con suerte ahora que el laboratorio ya no funciona los marginados no podrán se eh agente en la base estamos listos para ampliar tu lista de habilidades vale certificado médico bueno chicos yo me despido soy Vir espero les haya gustado el capítulo no sin antes decirles chao suscríbanse comenten y si les ha gustado compartan con sus compañeros les agradezco mucho por aquellos seguidores y por los que sean nuevos bienvenidos adiós nos vemos la próxima no se olviden de salvar a su princesa y esforzarse por lo que quieran nos vemos aquí comando pajaruno reportándose a The Division aquí The Division comando por favor no se les olvide suscribirse comentar y compartir este vídeo ok nuevas órdenes recibidas procedo a cumplir la misión The Division gracias por la información